Jajaja Y perderme en tu cuerpo sin descanso Sabes que me gustas tanto, pero tú Perderme en tu fuego lento y tenso Que me quema la piel Atrápame en tu hoguera, piérdeme en ella Quiero tenerte Perderme en tu fuego lento y tenso Que me erice la piel Atrápame en tu hoguera, piérdeme en ella Quiero tenerte Conche que te reta Y llegó la pionera Y esto es pescadores Y perderme en tu cuerpo sin descanso Sabes que me gustas tanto, pero tú Perderme en tu fuego lento y tenso Que me quema la piel Atrápame en tu hoguera, piérdeme en ella Quiero tenerte Perderme en tu fuego lento y tenso Que me erice la piel Atrápame en tu hoguera, piérdeme en ella Quiero tenerte Y perderme en tu cuerpo sin descanso Sabes que me gustas tanto, pero tú ¡Suscríbete al canal!